Son dos genios y con el tiempo han crecido, se llaman Pablo Picasso y la señora Janel. En esa época compartían cantidad de cosas, iban a fiestas, a reuniones, comían. Hay una muy linda invitación a una comida en la casa de la señora Janel. ¿Y qué hacían? Creaban, van a ver lo sorprendente de lo bien hecho que está esta documentación. En París, no, Madrid. La Thyssen, la colección Thyssen-Bornemisa nos presenta esta producción. Hay un tiempo y un lugar en el que se juntan la creatividad y la vanguardia, la provocación y el inconformismo, el arte y la moda. Es París en los años 20. Son Picasso y Chanel, dos genios que se encuentran en el sitio y el momento preciso. En plena ascensión a la cima de su talento. Picasso y Chanel se conocen en la primavera de 1917, instalados en la treintena, cuando ambos gozaban ya de prestigio y celebridad. Picasso empezaba a ser uno de los pintores más cotizados de París. Y Chanel triunfaba con su casa de modas. Se admiraban mutuamente. Frecuentaban los mismos ambientes artísticos, los clubes de moda y el ballet. De aquella época, se conserva una invitación de Chanel al matrimonio Picasso a una cena en su residencia. En los años 20, el espíritu Picasso sacude las artes con fuerza y las creaciones de Chanel no escapan a su influencia. Las geometrías angulosas de sus innovadores diseños, que enseguida triunfan entre las mujeres más liberadas y modernas, son un claro reflejo del cubismo. Simplificación que alcanza también a la variedad cromática. Blanco, negro, beige. Una paleta que emplean Picasso y Braque en sus obras y que incorpora Chanel. El componente matérico en tejidos y lienzos también vincula a los artistas. Picasso emplea la técnica del collage para introducir texturas más vastas o austeras. Chanel elige tejidos sencillos y humildes como el algodón o el punto de lana. La simplicidad se impone al barroquismo anterior. Un claro ejemplo es el perfume Chanel número 5, sobrio por definición. El nombre de la creadora y un simple número de muestra presentados en un envase cúbico de etiqueta minimalista. Un funcional frasco de perfume llamado a convertirse en el gran icono de la firma y que presenta innegables paralelismos con las botellas reducidas a la mínima expresión pintadas por Pablo Picasso en su serie de Naturalezas muertas de 1912. Olga Koklova, bailarina de los vales rusos, se casa con Picasso en 1918. Tras la celebración, la pareja pasa el verano en Biarritz, villa costera en la que adinerados y artistas encuentran un espacio de paz en tiempos de guerra. Es el lugar de moda en el más amplio sentido de la palabra, pues Gabriel Chanel también ha establecido allí su casa de costura. Picasso, acomodado ya económicamente, complace sin reparos la pasión de Olga por la moda de Chanel y lo refleja en su obra. En los numerosos retratos pintados en los primeros años de su matrimonio, se observa a Olga luciendo el favorecedor estilo chic tan representativo de Chanel. La Antígona de Sófocles, en una versión modernizada por el dramaturgo Jean Cocteau, fue el primero de los dos proyectos profesionales en el que colaboraron Picasso y Chanel. Picasso se encarga del decorado, un cielo ultramar flanqueado por columnas dóricas en tonos violetas, azules y ocres, pintado sobre una tela más grande que el escenario. También diseña los escudos de los soldados y las máscaras del coro. Gabriel, al enterarse de que Picasso participaría en la obra, acepta encantada la creación del vestuario, que diseña en armonía con la reducida gama de colores escogida por el pintor. La obra cosechó un gran éxito tras su estreno en 1922 y la crítica destacó especialmente el diseño del vestuario. Vogue anunciaba en un titular «Chanel se vuelve griega mientras sigue siendo Chanel». Este proyecto coincide con la etapa de retorno al orden en la que Picasso pinta un importante conjunto de obras de mujeres monumentales. Son figuras atemporales, sólidas en sus formas, que Picasso juega a distorsionar, estilizándolas o exagerando el tamaño de cabezas, manos y pies. Le train bleu, el tren azul, también de Cocteau, es la segunda y última ocasión en la que Picasso y Chanel trabajan en un mismo proyecto. Fue un ballet producido por Diaghilev en 1924, inspirado en las actividades de moda de comienzos de los años 20. Tomar el sol, los deportes, el jazz y las películas del cine mudo. Dos mujeres corriendo por la playa, la carrera, un pequeño gouache pintado por Picasso en 1922, se tomó como imagen para el telón del espectáculo. Picasso también ilustró el programa de mano de la temporada del ballet ruso. De nuevo, el vestuario le fue encargado a Chanel. Cocteau deseaba que el ballet estuviera a la última moda y Chanel empleó su sofisticada colección de prendas deportivas para vestir a los bailarines. Trajes de baño que ya había plasmado Picasso en su obra maestra realizada en el verano del 18 en Biarritz, Las Bañistas. Acostumbrado a la creación íntima en su taller, el trabajo multidisciplinar de equipos propio del entorno teatral fascinó a Picasso.